Estamos entrando al mes de diciembre y el mundo celebra Navidad. Quiero tomar este tiempo para hablar sobre la historia de Jesús, algo muy importante. Muy importante y Dios me ha dado tres temas que quiero presentar a ustedes como pueblo de Dios. Hoy día voy a hablar sobre la preexistencia de Jesús, que dice la palabra de Dios sobre la preexistencia de Jesús. Quiero que me escuche por favor. Si hay algo que el enemigo quiere es que nosotros tengamos un concepto erróneo, equivocado de quién es Dios. Hay muchas religiones en el mundo. Hay muchas religiones. Y Dios le dijo a su pueblo, Israel, oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Dios mediante el próximo domingo, el día 13, quiero hablar sobre la promesa del Mesías. Y vamos a hablar lo que nos dice la palabra de Dios. Y el tercer domingo, el día 20, el nacimiento de Jesús. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Y primeramente Dios, el día 27, va a estar con nosotros el pastor Tim Arroyo. Y le dije, mi hijo, predica lo que Dios te dé. Gloria a Dios y nos vamos a gozar delante la presencia de Dios. Padre, venimos delante de tu presencia. Queremos, Señor, abrir, Señor, nuestro corazón a tu palabra. Danos entendimiento, oh Dios, para que nuestra fe esté anclada en ti, Señor. Porque tú eres esa roca fundamental. Tú eres la roca eterna. Yo te pido, Padre, que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Les voy a pedir que tome su Biblia, ya sea su tableta, su teléfono, si trae una Biblia con usted. Y vamos a leer muchas escrituras. Va a ser una predicación, enseñanza. Y es importante, amados hermanos, entender el mensaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante entender que hay muchas escrituras dentro de la Biblia que hacen referencia, escuche, a la existencia de Jesús antes de su nacimiento. Todos digamos antes de su nacimiento. No obstante, es importante entender que la Biblia no enseña, alguien diga no enseña, que Jesús, hablando de el hombre, el hijo de Dios, existió aparte e independientemente de el Padre. Paz de Cristo, eso es algo importante que nosotros necesitamos entender. Jesús como hijo, como hombre, nunca ha existido, escuche, independientemente de el Padre. Alguien diga amén. Por lo contrario, en su Deidad, Jesús es el Padre, el Criador del Universo. Alguien de gloria al Cordero de Dios. En San Juan, capítulo 10, verso 30, Cristo dijo, yo y el Padre, alguien ayúdeme, uno somos. Paz de Cristo. No podemos nosotros separar a Jesús como hombre, independiente de el Padre. No hay dos, no hay tres, hay un solo Dios. Alguien de gloria al Cordero de Dios. La Biblia enseña, escuche, que el Espíritu de Jesús, todos digamos el Espíritu de Jesús, existió, escuche, desde la eternidad. El Espíritu de Jesús, porque, porque Dios es Espíritu. El Espíritu de Jesús ha existido desde la eternidad. San Juan, capítulo 4, verso 24, Dios es Espíritu. Alguien de gloria al Cordero de Dios. Amén. No obstante, Jesús en su humanidad, escuche, en su humanidad, en su carne, no existió antes de su nacimiento. Jesús como hombre no existió, escuche, antes de su encarnación. Paz de Cristo. Nosotros como pueblo apostólico, que entendemos que Dios es uno, no nos podemos confundir, escuche, con lo que es el Padre eterno, quien es el Criador, quien es el Espíritu eterno, y la manifestación, escuche, del Espíritu eterno en el cuerpo, la carne, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Alguien de gloria al Cordero de Dios. Es importante entender que Jesús como Hijo, y cuando la Biblia habla de Hijo, está hablando de la carne. Y usted, amado hermano y yo, tenemos que entender que la carne tuvo un principio. El Espíritu eterno, escuche, vino, hizo sombra sobre María. Aquella Virgen engendró en ella, y por nueve meses, dentro de su vientre, escuche, se estaba formando ese cuerpo, ese cuerpo, amado hermano, el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Alguien dele gloria con todo el corazón. O alguien alábele con todo el corazón. Ahora, con todo respeto, pero necesito hablar, ¿verdad? El pueblo trinitario está muy confuso, muy confundido. ¿Por qué? Porque ellos, ellos declaran, y lo tienen que hacer, ¿verdad? Para poder defender su doctrina, la cual es error. Pero ellos dicen, escuche, ¿verdad? Que el Padre es uno, y el Hijo, el Hijo es eterno. Hablando de el cuerpo, ese es un error. Porque el cuerpo tuvo un inicio, un comienzo, ¿cuándo? Cuando Jesús nació en Belén, de Judea. Entonces, no podemos decir que Jesús como hombre, su cuerpo físico es eterno. Porque algo que es eterno, escuche, no tiene principio, ni tampoco tiene fin. No quiero que se me vayan a confundir, amados hermanos. Alguien de gloria al Cordero. Podemos decir que el Espíritu de Jesús, escuche, preexistió antes de la encarnación. Eso sí podemos decir, ¿por qué? Porque el Espíritu de Jesús es Dios. El Espíritu de Jesús es el Padre eterno. Entonces, podemos decir que el Espíritu de Jesús preexistió antes de la encarnación. Pero no podemos decir que el Hijo de Dios, hablando de el hombre, el Cristo, preexistió antes de la encarnación. Y quiero que abra su Biblia, por favor. Le pido, por favor, le suplico, le ruego. Tome su teléfono, tome su Biblia, abra su Biblia. Y quiero que anote, subraye estos versos. Vamos a mirar Galatas capítulo 4, Galatas capítulo 4, verso 4. Y aquí el apóstol San Pablo nos habla con claridad. San Pablo tenía, amados hermanos, una muy clara revelación de quién es Jesús. Paz de Cristo. Galatas 4, y el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso es importante entender. Todos digamos cuando vino el cumplimiento del tiempo. Estamos en Galatas capítulo 4, verso 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a quién. A su Hijo. Porque es que Dios tuvo que esperar un tiempo. Un día, una fecha, un momento específico. Porque escuche, el Hijo, la carne no era o no es eterno. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. El plan de Dios para nuestra salvación. Escuche, ya estaba en la mente de Dios desde la eternidad. No obstante, como todas las cosas. Este plan se cumplió en el tiempo destinado por Dios. Alguien de gloria al Cordero de Dios. Pablo, amados hermanos. ¿Verdad? Con una revelación muy clara. Ahora, el apóstol Pedro, el predicador del día de Pentecostés de igual manera. Vamos a mirar Primera de Pedro. Por favor, abra su Biblia. Le pido que por favor abra su Biblia. Open your Bible. Quiero que mire la palabra. Venimos aquí para equiparnos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al verso 20. Y mire la revelación que Pedro, apóstol, nos presenta. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, Pedro nos habla, escuche, verdad, de el cordero. Todos digamos el cordero. El sacrificio. Y usted tiene que entender que Cristo vino a ser ese cordero. Ahora mire lo que Pedro nos dice, verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Ya estaba en el plan de Dios. El plan de redención, el plan para salvar la raza humana. Escuche, ya estaba en el plan de Dios. Ahora escuche, aún antes que Dios formara los cielos y la tierra. Ahora, mire cómo nos dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Pero manifestado en los postreros tiempos. Alguien de gloria al cordero de Dios. Ahora escuche. Lo que Pedro nos presenta en este verso es que el Hijo de Dios, todos digamos el Hijo. Cuando hablamos del Hijo, escuche, estamos hablando del cuerpo físico. El cual murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, el cuerpo físico de Cristo Jesús preexistía antes de la fundación del mundo. Escuche, pero no en forma física, sino que en la mente de Dios. Como el plan de redención. Alguien dele gloria a Dios con todo su corazón. Ahora, hay algo importante, amado hermano, que usted y yo necesitamos entender. De lo que es el carácter del Dios grande que usted y yo servimos. Escuche, escuche. Mire, Dios hace todo. Todos digamos todo. Dios hace todo con anticipación. Escuche, y porque Dios habita en la eternidad. Todos digamos eternidad. En eternidad. Escuche. ¿Sabe cómo Dios comienza a hacer las cosas? Dios comienza con el fin. Dios comienza, escuche, con el fin. Y del fin al principio. Quiero que me escuche. Escúcheme, por favor. Hermano Toniel, hoy, no idea, esta semana, andaba haciendo ejercicio con mi esposa. Iba en bicicleta. Tú, 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 en la bicicleta. Y Dios me da una revelación. Y me dice, me dice, me dice, me dice, mira, mira. Me dice, yo vivo en la eternidad. I dwell in eternity. Y Dios me dice, yo hice, yo hice el tiempo. I made time. Dios crió tiempo. Para que usted y yo, hermanos Velázquez, para poder nosotros prepararnos para la eternidad. El tiempo, amados hermanos, escuche, es gracia de Dios sobre nosotros para prepararnos para la eternidad. Alguien de gloria al Cordero de Dios. Ahora, mire, usted tiene que entender que Dios hace todo. Dios hace todo, escuche. Con propósito. Y todo lo que Dios va a hacer, escuche. Todo lo que Dios va a hacer, Dios primeramente lo va a declarar y después lo hace. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Vamos a mirar la escritura. Isaías 46. Isaías 46, verso 9 y el verso 10. Necesitamos entender, amados hermanos, el Dios que usted sirve. Le voy a decir por qué, le voy a decir por qué. Mire, mire, si usted, si nuestro conocimiento de Dios es muy pequeño. Hay hermanos que cuando hablan de Dios, hay Diosito. ¿Qué es eso de Diosito? ¿Sabe usted que ni el cielo puede contender su gloria? Entonces, ¿por qué es que muchos hermanos cuando hablan del Dios inmenso? Diosito. Por su falta de entendimiento de la palabra. Y es por eso que muchos hermanos, verdad, en vez de ellos orar, en vez de ellos pedir a Dios por ellos mismos. Le llaman al pastor, le llaman a alguien más. Hermano, ore por mí. ¿Paz de Cristo? Cuando usted tiene conocimiento de Dios. Cuando usted sabe que Él es su Padre. Eterno. Y usted es hijo. Y como hijo, Shatayabaka, usted es heredero. Usted es coederedo de todas las riquezas. De todos los tesoros. Shatayabaka. De el Dios todopoderoso. Cuando usted sabe que el Dios todopoderoso se encarnó. Y nos dijo que todo lo que usted orare. Todo lo que usted pidiera en oración. Shatayabaka. Ah, si usted pide en el nombre de Jesús. Dijo el Señor que va a ser hecho. Va a ser hecho. Alguien póngase de pie y comience a alabar. Comience a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. O alábele con todo el corazón. Abra su Biblia. Isaías 46. Isaías 46, verso 9 y el verso 10. Miren como Dios dice aquí. Acordados de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Miren. El Dios todopoderoso está hablando. Y yo quiero que usted sepa, amado hermano. Si hay algo que Dios no conoce. Es otro Dios. Alguien de la gloria. Verso 10. Que anuncio. Lo por venir. Desde. Alguien ayúdeme. Desde el principio. Y desde la antigüedad. Lo que aún no era. Hecho. Te digo. Mi consejo permanecerá. Y haré todo. Lo que. Quiero. Alguien dele. Yo. Yo quiero que me escuche. Amado hermano. Mire. Escuche. Que es lo que. Que es lo que Dios está diciendo. Todo lo que voy a hacer. Antes de hacerlo. Lo declaro. Entonces escuche. Escuche. Y vamos a entrar a unas escrituras muy profundas. Las cuales muchos trinitarios dicen. Allí están los dos. Pero es que Dios habla. En términos proféticos. Porque Dios. Amados hermanos. Escuche. Él tiene control en todo. Ahora escuche. 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 Yo tengo muchos hermanos. Y pastores. Y obispos. Que me llaman cada semana. Hermano. ¿Y qué va a pasar con esta corona? Nada va a pasar. Lo que va a pasar. Es que va a pasar. Y prepárese. Porque viene algo más. Porque son las señales. De la venida de. De Cristo. Y van a haber terremotos. Y van a haber guerras. Y van a haber hambres. Y pestilencias. Y tantas otras cosas. Porque Dios dice. Aún antes que las cosas se hagan. Yo lo digo. Alguien denle gloria. Con todo el corazón. Eres el todopoderoso. Ahora escuche. Mire. Aquí en Isaías. Dios nos dice. Miren. Antes de hacer las cosas. Yo las declaro. Y nosotros tenemos que entender que. El tema. Principal. De la Biblia. El tema. Principal. De la Biblia. Escuche. Escuche. Es Jesús. Brother Daniel. You know this. En cada libro de la Biblia. ¿Cuántos libros hay? 66. Jesús está. Entretejido. En cada libro. De la Biblia. Escuche. Él es el tema. De la Biblia. ¿Por qué Jesús? Dios. Manifestado. En carne. Su venida. A este mundo. ¿Por qué es que vino a este mundo? Escuche. Porque usted y yo. Necesitábamos un salvador. Su venida. Y Dios tomó profetas del antiguo testamento. Que hablaran. Para anunciarle. Al pueblo de Israel. Que venía su salvador. Que venía su redentor. Y que nos dice la palabra de Dios. A lo suyo vino. Pero su pueblo no lo reconoció. Pero a todos los que lo han reconocido. Les ha dado potestad. Para ser hechos. Para ser hechos. Hijos de Dios. Todos los que han creído en su nombre. ¿Por qué no se pone de pie. Y por 30 segundos. Le da un fuerte aplauso. Alguien alábele con todo el corazón. Alguien alábele con todo el corazón. Ahora escuche. Escuche. Escrituras proféticas del plan de Dios. De redención. Cuando Adán y Eva. Cuando ellos pecaron. Por causa del pecado. Escúcheme. Mire. El pecado siempre. 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 El pecado siempre. Trae condenación. ¿Y qué sucede con las personas? ¿Verdad? Que practican el pecado. Hermano Paz de Cristo. Y no lo pueden mirar en los ojos. ¿Y qué sucede con Adán y Eva? Cuando Dios viene para buscarlos. Andan allá. Andan allá. Detrás de los árboles. Escondidos. Y porque ahora sus ojos son abiertos. Dice la Biblia que tomaron. Oh. Hojas. De los árboles. Se hicieron delantales. Para cubrir su vestidura. Pero yo quiero que usted abra su Biblia. Por favor. Y usted mire conmigo. En Génesis capítulo 3. Verso 21. Génesis capítulo 3. Verso 21. Y Jehová hizo al hombre. Y a su mujer. Túnicas de pieles. Y los vistió. Y los vistió. Escúcheme por favor. Escúcheme. Escúcheme. Recuerde que Dios habla proféticamente. Porque es que Dios. Porque es que Dios. Le dice a Adán y a Eva. Quítate esas hojas. Déjame yo cubrir tu desnudez. Escuche. Mire. Dios cubre al hombre y a la mujer. Con túnicas de pieles. Aquí miramos nosotros. Escuche. Una sombra. De un sacrificio. Para cubrir a Adán y Eva. Con esas túnicas de pieles. Escuche. Un animal tuvo que morir. Sangre inocente. Tuvo que ser derramada. Dándonos a nosotros. Amados hermanos. Aún. Desde el libro de Génesis. El libro de el principio. Verdad. Ya. Una imagen. De lo que Dios iba a ser. Dios se iba a encarnar. Dios iba a venir. A este mundo. Como hombre. Como cordero. Para ir a la cruz del Calvario. Para dar su vida. Por usted. Y por mí. Escuche. Y ahora usted. Amado hermano. Y yo. Ahora. Estamos. Ahora. Vestidos. Con la justicia. Del Dios eterno. Alguien dele gloria. Con todo el corazón. Cuando Dios llama. A Isaac. Y le dice. Me amas. Claro que te amo Señor. Yo. 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 Yo hago. Lo que tú me pidas. Señor. Si tú me mandas a África. Yo voy. Si me mandas a India. Si me mandas a cualquier lugar. Yo voy. Porque yo te amo. Y Dios. Le dice. Si tanto me amas. Dame tu hijo. Sacrificame. Tu hijo. Todos digamos. Isaac. Isaac. Escuche. Una sombra. Una figura. De el hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? El cuerpo. El cuerpo que Dios tomó. Y usted conoce la historia. Y en Génesis. Cuando va Abraham. Juntamente con su hijo. Ándale muchacho. Ven. Vamos a sacrificar a Dios. Un sacrificio. Y vamos a levantar un altar. Y el muchacho Isaac. Se está rascando la cabeza. Y le dice. Papá. Mira. Ya está. Ya está. Ya está. El altar. Incluso. Ya está el fuego. ¿Dónde está? El sacrificio. Y Abraham. Habla proféticamente. Y Abraham. Habla y dice. Mi hijo. No te preocupes. Dios. Proverá. Dios. Va a proveer. Shatayamaka. El sacrificio. El sacrificio. Agradable. Aceptable. Para él. Oh alguien. De la gloria. Con todo el corazón. Shatayamaka. Desde el libro. De Génesis. Ya Dios. Nos estaba. Hablando. Proféticamente. Ah. De el tiempo. De la encarnación. Cuando el Dios eterno. El Dios de la gloria. Se iba a encarnar. Para ir. A la cruz. De el calvario. Para dar. Su vida. Por rescate. De cada uno. De nosotros. Alguien. Alábele. Alábele con todo. El corazón. Alábele fuerte. 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 Dale gloria. Y alabamos. Pero escuche. Alguien. Alguien diga. La pre-existencia. La pre-existencia. De Jesús. Pero cuando hablamos. De la pre-existencia. De Jesús. No estamos hablando. Del hombre. Porque el hombre. Tuvo un comienzo. Un principio. Lo hace Cristo. Cuando se habla. De la pre-existencia. De Jesús. Estamos hablando. Escuche. De su espíritu eterno. Ahora yo quiero aclarar algo. Y mayormente. Entre los ministros. Una pregunta muy importante. Y la pregunta. ¿Quién fue. El cuarto hombre. En el horno de fuego. Juntamente con Sadrach. Mesach. Y Abednego. Porque yo he escuchado. A muchos ministros apostólicos. Erróneamente decir. Que era Jesús. Jesús. Escuche. Tuvo comienzo. Principio. En la encarnación. Entonces. La pregunta. ¿Quién era el cuarto hombre? Ahora. Vamos a la Biblia. Habrá su Biblia. Libro de Daniel. Capítulo 3. Verso 25. Ahora. Tenemos que entender. Amados hermanos. Ahora. ¿Quién es el que hizo esa declaración? Un rey pagano. Llamado Nabucodonosor. Y este rey. Escuche. Tenía. Muchos dioses. Tantas estatuas que tenía. Y decía. Ese es Dios. Entonces. Cuando él ordena. A estos tres jóvenes hebreos. Entrar. Al horno de fuego. Y cuando él va. Para asomarse. Vamos a mirar. Daniel capítulo 3. Verso 25. Y él dijo. He aquí. Que veo. Cuatro varones sueltos. Que se pasean. En medio del fuego. Sin sufrir. Ningún daño. Ahora. Lea. Y el aspecto del cuarto. Alguien ayúdeme. Es semejante. ¿A quién? Al hijo de quién? De los dioses. Ahora. ¿Esa es teología bíblica? No. Dios es uno. ¿Cómo nosotros? Podemos nosotros tomar teología de un rey pagano. Entonces la pregunta hermano Prado. ¿Quién era el cuarto hombre? Muy sencillo. No era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no se había encarnado. Entonces ¿Quién era hermano Prado? Muy sencillo. Una teofonía. ¿Qué es una teofonía? Escuche. Un cuerpo. Temporal. Que Dios usó. Conocido en la palabra de Dios como el ángel de Jehová. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? ¿Qué dice la Biblia? Que luchó con quién? Con un ángel. ¿Con quién luchó? Con Dios. ¿Quién era ese ángel? Era Dios. Era una teofonía del Dios Todopoderoso. Alguien alábele con todo el corazón. Ahora vamos a San Juan capítulo 1. ¿Cuántos están gozando? Es importante aprender doctrina apostólica. Eso es lo que nos hace diferentes a nosotros. Cuando vamos a los seminarios. Cuando vamos a los seminarios de Fuller y todos los demás. ¿Y ustedes qué creen? ¿De veras quieren saber lo que creemos? Y cuando les presentamos la doctrina apostólica. Se rascan la cabeza. Y dicen. Ustedes tienen una doctrina mejor que la nuestra. ¿Por qué dicen así? Porque es la palabra de Dios. Alguien alábele. Alguien de la gloria con todo el corazón. San Juan capítulo 1. Abra su Biblia. Por favor abra su Biblia. Le pido que abra su Biblia. Open your Bible. San Juan capítulo 1. Verso 1. Y vamos a leer también el verso 14. Aquí Juan nos habla. Escuche del misterio de la encarnación de Dios. Vamos a leer. En el principio. Ahora usted tiene que entender que Dios no tiene principio. Ni tampoco tiene fin. Entonces simplemente está siendo referencia. Verdad al tiempo de creación. En el principio era el verbo. Todos digamos la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En este verso Juan hace referencia. Escuche. Al tiempo de la creación. Dios creó todo con el poder de su palabra. La palabra de Dios es una expresión de la mente de Dios. De sus pensamientos y sus planes. No podemos separar a Dios. Escuche. De su palabra. De igual manera como no podemos separar. Lo que usted amado hermano. Habla lo que usted dice. De su persona. Dios es la palabra. Y la palabra es Dios. Alguien diga amén. Ahora en el principio era el verbo. La palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahora es importante. Verdad. Mirar cuidadosamente. Dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahora el verbo no era carne. Sino que fue hecho carne. Este verso nos habla sobre la encarnación del Espíritu Eterno en Jesucristo. Sigamos leyendo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora escuche. Ahora el hombre Jesús. Ahora recibe gloria. Todos digamos recibe gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Ahora escuche. Aquí Juan nos dice que Jesús recibe la misma gloria del Padre. Y la pregunta ¿Por qué? Todos digamos ¿Por qué? Porque el Padre que es el Espíritu Eterno. Escuche. Estaba en Jesús. Lleno de gracia. Y de verdad. Ahora escuche. Al cumplimiento del tiempo. La palabra. Todos digamos la palabra. La palabra se encarnó. La palabra. Verbo denota acción. La palabra se encarnó. Describe que la palabra tomó un cuerpo físico. Es decir ahora el Hijo de Dios. El Espíritu Eterno. ¿Verdad? Quien es la palabra. Se manifestó en carne. Para ser el sacrificio expiatorio. Por nuestros pecados. Alguien de gloria. Al Cordero de Dios. O alguien alábele fuerte con todo el corazón. Ahora escuche. Muy importante. Muy importante. Todos digamos Jesús. Cuando hablamos de Jesús. Estamos hablando. Escuche. Del Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno. Tomás. Tomás. Viene a Jesús. Y le dice. Mira. Yo te he escuchado hablar tanto. ¿Verdad? Del Padre. Y 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 le dice. Muéstranos al Padre. Mira Jesús. Mira. Mira. Si nos muestras al Padre. Basta. Y Jesús. Le dice. A Tomás. Tomás. Tanto tiempo. He andado. Con ustedes. Y todavía no. Me conocen. Escuche. 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 Mire. Escuche. No es suficiente. Ser miembro de la iglesia. Incluso. No es suficiente. Venir a la iglesia. Necesitamos un encuentro. Necesitamos. Escuche. Una revelación. Tanto tiempo. Que han dado. Aquí con ustedes. Y no me conoces. Jesús. Le dice. A Tomás. El que me ha visto a mí. Alguien ayúdeme. Ha visto. Al Padre. Porque yo. Y el Padre. Alguien ayúdeme. Solamente hay uno. Ahora escuche. Como estaba hablando Jesús. Como hombre. O como Dios. Como Dios. Una naturaleza. Dual. Es importante entender. Iglesia de Hispalo Alto. Mire. Conocimiento. Conocimiento. Escuche. El conocimiento de la palabra. Nos empodera. ¿Qué dice la palabra? Ustedes oran. Y no reciben nada. Porque no saben orar. Paz de Cristo. Iglesia. Es importante. Importante. Conocer. El Dios. Que nosotros. Adoramos. En una ocasión. Un pastor. Le estaba. Exhortando a la iglesia. Que oraran. Que oraran. Y que oraran. Y que oraran. Y que oraran. Y un jovencito. Levanta la mano. Y le dice. Pastor. Usted nos. Nos exhorta. A orar. A orar. A orar. Y le dijo. ¿A quién oramos? ¿A quién le pedimos? ¿Al padre? ¿Al hijo? ¿O al Espíritu Santo? Y el pastor. ¿Verdad? No esperaba esa pregunta. Se rasca la cabeza. Le dice. Mira mi hijo. Tú nomás pídele. Al que tú quieras. Y cuántos errores. Amados hermanos. Obviamente no era un pastor apostólico. ¿Cuántos errores. Podemos nosotros cometer. Al no conocer. La palabra. Si hay algo. Amado hermano. Que usted tiene que conocer. Conocer. El Dios. Que nosotros. Servimos. Voy solamente. A la mitad del mensaje. Alguien de gloria al Cordero. Ahora escuche. Hablando de la pre-existencia. De Jesús. Jesús. Como el Espíritu Eterno. Pre-existió. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero entiende esto por favor. Como hombre. Como hombre. Como hombre. Tuvo su comienzo. Tuvo su principio. En la encarnación. Quiero que me escuche. Amado hermano. Y ahora que estamos. Verdad. Celebrando. Hoy. La Navidad. Y el nacimiento de Jesús. Es tiempo de nosotros. Conocer verdaderamente. El Dios. Que nosotros. Servimos. Porque no le alaba. Con todo. Su corazón. San Juan. Capítulo 8. Habrá su Biblia. San Juan. Capítulo 8. San Juan. Capítulo 8. Verso 56. Al verso 58. Aquí Jesús. Está hablando con. El pueblo judío. Estaba allí. En la sinagoga. Ahora mire. Lo que Cristo dice. Abraham. Vuestro padre. Se gozó. De que había. De ver. Mi día. Y lo vio. Y se. Gozó. Verso 57. Entonces. Le dijeron. Los judíos. Aún. No. Tienes. Cuarenta. Años. Ya has visto. Abraham. Verso 58. Jesús. Les dijo. De cierto. De cierto. Os digo. Alguien. Ayúdeme. Antes de. Antes de. Fuese. Alguien. Ayúdeme. Yo. Soy. Pregunta. ¿Quién. Está. Hablando. El hombre. No señor. El espíritu. Eterno. Que estaba. En Cristo. Jesús. Alguien. Dele gloria. Con todo. Con todo. Con todo. El corazón. San Juan. Capítulo 6. Verso 62. San Juan. Capítulo 6. Verso 62. San Juan. 6. Verso 62. Aquí Jesús. Está hablando. Con sus discípulos. Ahora miren. Lo que dicen. San Juan. Capítulo 6. Verso 62. Pues que si. Vieres. Al hijo. Del hombre. Cuando habla. Del hijo. Del hombre. Está hablando. De su humanidad. Subir. Alguien. Ayúdeme. A donde. Estaba. Primero. Wow. Qué es lo que Cristo. Les está diciendo. A sus discípulos. Mire. Escúcheme. Ustedes tienen que. Entender. Pedro nos habla. Del cordero de Dios. Que ya estaba. En el plan de Dios. Aún antes. De la fundación. Del mundo. Entonces. Jesús. Aquí. Les está hablando. A sus discípulos. Verdad. De su deidad. Ustedes. Miran mi cuerpo físico. Pero que si. Les abro los ojos. Para que ustedes. Miren. Adentro del cuerpo físico. El espíritu. Eterno. Y ahora. Me van a ver. Verdad. Donde yo estaba. Primero. En el trono. De el Dios. Todo poderoso. Porque no se pone. De pie. Y le alaba. Con todo. El corazón. Dele. Dele. El apóstol Pablo. En Colosenses. Capítulo 2. Verso 9. Y el verso 10. Nos dice. Porque en él. Habita. Corporalmente. Toda. La plenitud. De la deidad. Y vosotros. Estáis. Completos. En él. Que es la cabeza. De todo. Principado. Y potestad. O alguien. Dele. De gloria. Con todo. El corazón. Toda. La deidad. Está. En. Cristo. Jesús. Él es. El padre. Eterno. Él es. El hijo. Él es. El espíritu. Santo. Alguien. Alábele fuerte. A ti alabamos. E indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. El Dios omnipotente. Se humanó. Dejó los cielos. Dejó su trono. Para venir a este mundo. Para tomar una forma de hombre. Forma de siervo. Para ir. A la cruz. Del calvario. Para dar su vida. Por nuestra salvación. Alguien. Alábele con todo. El corazón. Alábele. 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 Escúcheme por favor. Miren. Cuando nosotros miramos a Jesús. Todos digamos a Jesús. No estamos mirando. A un Dios. Menor. No estamos mirando a Junior. Él es el Dios todopoderoso. El Dios que existió aún antes de Abraham. El alfa. El omega. El principio y el fin. El que es. El que era. El que ha de venir. Shatayamaká. El todopoderoso. Alguien. Alábele fuerte. Con todo. El corazón. Escúcheme por favor. San Juan capítulo 17. Verso 3. San Juan 17. Verso 3. Mire. Porque es importante. Lo que estoy predicando. Y yo le pido. Vaya a casa. Vaya a casa. Y busque este mensaje. YouTube. Y Facebook. Escúchelo. Muchas veces. Y si alguien quiere las notas. De esta predicación. Yo se las entrego. Porque es importante. Conocer quien es Jesús. San Juan 17. Verso 3. Y esta es la verdad eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios. Verdadero. Y a Jesucristo. A quien. Has. Enviado. Primera de Juan. Capítulo 5. Verso 20. Primera de Juan. Capítulo 5. Verso 20. Primera de Juan. Capítulo 5. Verso 20. Pero sabemos que. El Hijo de Dios. Ha venido. Y nos ha dado. Entendimiento. Para conocer. Al que es verdadero. Y estamos. En el verdadero. En su Hijo. Jesucristo. Alguien ayúdeme. Este es el verdadero Dios. Y la vida. ¡Ah! Eterna. ¡Ah! Esta iglesia no está fundada con el Papa. Aquí el Papa no tiene nada que ver. ¡Ja, ja! No es el presidente. No es el obispo. No es el pastor. Es Jesucristo. Nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué no le alaba? ¿Por qué no le alaba? ¿Por qué no le alaba? ¡Ah! ¡Alábele! 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 ¡Selebre su grandeza! ¡Selebre su grandeza! ¡Aquí alabamos! Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Padre eterno. Príncipe de paz No son dos, no son tres Uno, 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 uno Uno es el Señor Alguien alabe de fuerte Alguien celebre victoria La doctrina de un solo Dios Hace huir al enemigo La doctrina de un solo Dios Hace que el infierno se estremece Hace que el infierno tiembre de temor No son dos, no son tres Uno, 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 uno Uno es su nombre Alguien celebre Hace que el infierno tiembre de temor De conocer quién es Dios De conocer quién es Jesús En Él están escondidos todos los tesoros Todos los tesoros del conocimiento de Dios Están en Cristo Jesús Alguien alábele con todo el corazón Te alabamos Señor Te alabamos Señor Yo siento su espíritu en este lugar El cuarto hombre ha entrado aquí El ángel de Jehová está aquí Alguien alábele Reciba su milagro Reciba sanidad Reciba liberación Libre Sano 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 Por el poder de Jesús Poder de Dios Le invito que levanten sus manos en alto Para darle gloria Dele gracias Por esta revelación Por este entendimiento que Dios nos ha dado Ahora escúcheme por favor Todo el mundo Todo el mundo escuche Necesita saber quién es Jesús Todo el mundo Todo el mundo necesita saber quién es Jesús Salga de este lugar Empoderado Salga de este lugar amado hermano Empoderado para darte este testimonio Cuando alguien le pregunte de Navidad Dígale Déjame dar Déjame hablar de la historia de Navidad Permíteme hablar de la historia de Jesús Para que el mundo conozca quién es Jesús Alguien de gloria Gracias Señor Te alabamos